La Corporación First Medical y el Baloncesto Superior Nacional se unen en la alianza BSN presenta First Medical en la comunidad. La iniciativa tiene como objetivo impactar distintas comunidades a través de clínicas de salud y deportivas. Nuestra participación aquí la quisimos plasmar más formalmente para que empecemos en el 2018 con este evento, pero que perdure por muchos años más. El BSN entiende que como la principal liga deportiva del país tenemos un compromiso con la comunidad y que tenemos, como bien se ha dicho anteriormente aquí, que devolverle a esta comunidad que nos apoya y que ha convertido al BSN en su principal institución deportiva. Y entendemos que una de las principales maneras en que podemos hacerlo es con iniciativas como esta. Así que estamos muy agradecidos de First Medical por este partnership básicamente que tenemos, una sociedad que tenemos donde vamos a estar entonces pudiendo llegar a estas comunidades de manera directa. El reconocido exjugador de baloncesto Mario Butler está encargado de dirigir los eventos a llevarse a cabo en los pueblos San Germán, Aguada, Ponce, Fajardo, Bayamón, Arecibo y Quebradillas. Cada evento contará con clínicas de baloncesto, charlas motivacionales y psicológicas, nutricionistas, meriendas saludables, obsequios y más. La iniciativa comenzará este próximo sábado 21 de julio en el Coliseo Arkelio Torres de San Germán. Para Noticias 24-7, Fabiana Piñeda.